No les quitéis el ojo a estas imágenes, estas nuevas capturas que ha distribuido de manera oficial Tecmo Koei. Se trata de una serie de capturas pertenecientes a la versión de PlayStation 4 de ese Dynasty Warriors 8 Complete Edition. Hay que recordar que este título llegará a Europa esta próxima primavera en sus versiones para PlayStation 3 y también PlayStation Vita, aparte de esta versión para PlayStation 4 que desde luego tiene una pinta excelente. En las diferentes capturas que se han podido ver, podemos observar cómo se muestra también ese menú de PlayStation 4 con esa retransmisión en vivo y en directo de nuestras partidas en Dynasty Warriors 8. Hay que recordar que en la versión de PlayStation 3 incluirán solamente la versión Extreme Legends, mientras que en PlayStation 4 y en PS Vita será Dynasty Warriors 8 Extreme Legends Complete Edition, que incluye el Dynasty Warriors 8 original, además de Extreme Legends. ¿Y esto por qué lo han hecho así? Básicamente porque estas dos últimas consolas, tanto PlayStation 4 como PS Vita, la portátil de Sony, no disponen de dicho juego. También hay que aclarar que el título se lanzará con voces tanto en inglés como en japonés. Y por lo demás, poco más que decir, sois vosotros mismos los que podéis apreciar esa indudable calidad que va a tener el título en PlayStation 4. Ahí tenéis las imágenes como prueba.